Bueno, saludos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Duce y aquí vengo a hacer el unboxing del ex y así viendo más o menos cómo es el proceso de ensamblaje, verdad como pueden ver prácticamente la recibí así encaja y esa es la que hay vamos a ir sacando poco a poco las piezas que están dentro de las cajas y como una herramienta que la chequeamos ahora, la puedo poner en el piso ahora donde estoy salto, no puedo ponerlo aquí atrás vamos a ir Y ya está. como viene el empaque quitando todos los extracts y así poco a poco poniendo las piezas organizadas y poniéndolas poco a poco ponemos la goma como pueden ver ponemos por aquí y ahí se puede descargar un poco a poco ponemos el pender perfecto voy a poner la cabeza ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Rapidito! La verdad es que se ve bien, el mate rojo se ve bien, bastante bonito. No pensé que se iba a ver así. Tan bonito, realmente. En una desastada. Voy a quitarle esto. Voy a quitarle esto poco a poco. Más fácil. Me están partidiendo aquí en Puerto Rico. Dividiendo esto. Lo que hago es conmigo acá. Puedo que esa es la parte del sol. De acuerdo. Lo que hago es un giro. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No he casado. Y ya está. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay otro también! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para ver el video. Esperen pronto que van a venir cambios y que Dios los bendiga especial. Stay soon. Gracias. 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 Gracias.